¡Hey amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bastante, bastante bien Y pues ya regresaron los videos de YouTube Ya por fin me di un tiempo para poder platicarles de todo lo que he estado viendo durante estas semanas E iniciemos hablando del anime de Shaman King Le he dado continuidad por fin a este anime He visto los capítulos del anime de Shaman King 2021 Desde donde se quedó la primera parte Que es donde se estrella el avión Donde después de que conocen a Liri Lara y todo eso Hasta donde terminan llegando a la aldea Apache Un capítulo antes de introducirse con los grandes espíritus Justamente después de la pelea contra Drácula Entonces vamos a hablar de esos episodios Hablaremos de esos paralelismos con el anime del 2001 Y por supuesto de algunas diferencias del manga Así que quédense porque hoy estaremos hablando de Shaman King Hola yo soy Kaulix y esta es la reseña de Shaman King parte 2 Shaman King Dios mío que capítulos los que me aventé Como ya lo había mencionado voy a abarcar desde donde terminan su plática con Liri Lara Hasta la llegada a la aldea Apache En esto vemos varios acontecimientos bastante interesantes Y pues vamos a ir hablando como ya lo mencioné De las tres versiones 2001 versión anime 2021 Y la versión en manga Vamos iniciando con la muerte de Liri Lara Aquí How asesina a Liri Lara Y vemos como en el anime 2021 Como que no se le da cierta importancia a esta muerte Y si le dan una escena donde Io comienza a sentir que algo está ocurriendo Justamente cuando matan a Liri Lara Él no es consciente de su muerte Pero si presiente que algo acaba de ocurrir Mientras que en el manga si bien Tampoco se menciona mucho la muerte de Liri Lara Si se deja esta reflexión sobre todo lo que ocurrió cuando la conocieron Esta reflexión sobre lo que vieron acerca de la aldea de los Apaches Acerca de How Y todo lo que vaya Todo lo que ha estado ocultando la aldea Apache Y todas las intenciones e ideología de How Aquí terminan como con una conclusión de que Tanto Io como Len No les gusta o les desagrada completamente la ideología de How Y lo ven como una especie de rival Pero un rival un poco más villano Un rival el cual de ninguna forma lo van a terminar viendo como un aliado Esas fueron como las conclusiones de Len y de Io Ya de aquí vamos viendo como Terminan saliendo del hotel Y ellos deciden seguir su viaje Pero Len tiene como la intención de nombrar a un líder Alguien que dirija el grupo En el anime 2001 Aquí me encanta porque le dedican como un tiempo Para que Len llegue a la conclusión de que Io sea ese líder Y es que cuando ellos terminan bajando del avión Este Io inmediatamente Con su forma tranquila de ser Comienza a inspeccionar todos los alrededores Comienza a idear un plan Dirige a todo el grupo hacia un oasis Y pues todo esto dejó impresionado a Len Y él decide Y él decide tomar a Io como líder En el anime actual en el 2021 Las cosas no pasan tan así En el anime 2021 Len inmediatamente elige a Io Sin tener como una escena Que haga frente a su decisión Pero de la misma forma Tampoco es algo descabellado Tampoco es un guionazo No es poder de protagonista Porque entre el grupo Que está actualmente El cual es Io Len, Jorojoro y Ryu El miembro que más respeto le tiene Len Es Io Io es su rival Pero a la vez es la persona Que más respeta Y es la persona más apta Para ser un líder Todo esto Obviamente está en la mente de Len Y por eso lo termina eligiendo Como líder Aparte de que Pues de Jorojoro y Ryu Que Len no conoce Cómo pelear a Ryu Y aparte de eso Jorojoro se le hace Un ser bastante débil Entonces pues igualmente La decisión pues Era bastante obvia Ya después de esto Vemos cómo conocen a Lizard Y vemos cómo los acontecimientos Pasan igual en las tres versiones En el anime 2001 2021 Y en el manga Lizard ataca a Jorojoro Y a Len Como para probar Si son realmente fuertes Si son aptos para ser su equipo Vemos que los termina hiriendo Io se termina enojando Y termina destrozando a Lizard Y termina también dándole Como una lección Con respecto a esa ideología Que tenía En el cual era Buscar aliados fuertes Después de esto Io Escucha todo el pasado de Lizard Y decide introducirlo a su equipo Aquí hay un evento Exclusivo del manga En el cual vemos En el hospital Cómo atienden a Jorojoro Cómo atienden sus heridas Al lado de él está Ryu Y Ryu le informa Que Io decidió Adoptar a Lizard Como parte del equipo Jorojoro está Completamente en contra Y vemos aquí Cómo después de eso Le comentan El pasado de Lizard Y Jorojoro comienza a llorar Y se siente Bastante mal Por el pobre Lizard De aquí Pues vamos viendo Cómo todo el miembro Del equipo Va a una cafetería Restaurante A comer Y a platicar Con Lizard Todos menos Io Io se encuentra Con Amidamaru Descansando En un lugar Un poco más apartado Aquí hay una diferencia Entre la versión Anime 2021 Y entre la versión Manga En el manga Bueno Tanto en el manga Como en el anime Todos le comentan a Lizard Que ellos también Están en contra de Hao Y que comparten Como ese objetivo De evitar que él Se vuelva Shaman King Y de detenerlo Pero este Aquí queda como Remarcado algo Y es que En el anime 2021 Todos dicen Que están en contra De Hao Pero no se ve Un porqué No se nota El porqué Los demás Tienen como Un cierto Desprecioso a Hao En el manga Vimos la escena Donde estaba Y hoy leen Donde comentan La reflexión Que tuvieron Con Liri y Lara Y se da a entender El porqué Están en contra De Hao Lo que a mí Me parece Mucho mejor Aterrizado en el manga El porqué Tanto el equipo De Io No quiere a Hao Que en la versión Del anime En el cual Pareciera que Simplemente No lo quieren Porque les nació De la nada O sea Es muy diferente Entre ambas versiones El porqué Están en contra De Hao Y a mi parecer Queda mucho mejor En el manga Como sea Ya después de esto Va nuevamente El viaje Y vamos viendo Algunos rasgos En Lizard El viaje En la versión Anime 2021 Dura como 3 capítulos 3, 4 capítulos Dura En el anime 2001 Es un rellenazo Donde vemos Como 10 capítulos Pero esos 10 capítulos Nos permiten Ir conociendo A Lizard Y aparte Ir viendo Al equipo De Io En los 4 capítulos Que vemos En el 2021 También se van Reforzando un poquito Los personajes Que acompañan a Io Y también vemos De cierta forma Superficial A Lizard Vemos que Lizard Tiene ciertas diferencias Entre ambas versiones Animadas En el anime 2001 Lizard Siempre tenía Un semblante Bastante depresivo Lizard Era una persona Que todo tiempo Se veía triste Y nunca sonreía Y también Siempre se mostraba Molesto En cuestión De que Io Y los demás Siempre Priorizaban Otras cosas En lugar Del viaje Y en lugar De derrotar A Hao Osea Io Y los demás Siempre preferían Divertirse Explorar otros lados O ayudar A quien estuviese Enfrente Por ejemplo Cuando ayudan A la pequeña Milly De las 5 Lilies O cuando ayudan A todo un pueblo De fantasmas Osea Todas estas cosas Le molestaban Mucho a Lizard En la versión 2021 No pasa tan así Lizard No se ve Para nada Deprimido No se ve Tan triste Se ve muy Comprensivo Y se ve Muy Se ve que Intenta Integrarse al equipo De Io Aquí se ve Que si les agarró Cierto cariño Muy diferente Al 2001 Donde para nada Se veía eso Y se veía que De cierta forma Les guardaba un poquito De rencor En el anime 2021 También Lizard Se ve bastante Comprensivo Cuando Io Y los demás Se desvían Del camino A él no le importa Para nada Esperarse unos días Para llegar después A la aldea Apache Aquí quien toma el rol De que no le gusta Para nada La espera Es este Lentao Pero esto tiene Su explicación En el manga Nuevamente en el manga Nos dan como un contexto Extra del por qué Len le molesta Que Joro Joro O cualquier otro Del equipo Se desvíe del camino Pues resulta que En el anime Como les digo Son cuatro capítulos Todo va pasando Bastante rápido Y no se nota Para nada El tiempo que llevan ahí Pero en el manga Si lo van mencionando Dicen que tienen Tres meses Para llegar a la aldea Apache De la misma forma Dicen que Para que los Apaches Les den tres meses Es porque es una labor Bastante difícil Dicen que no tienen Pasaporte No tienen dinero Y no tienen absolutamente Nada Por lo que El trabajo es aún Muy duro Y aparte pues De la misma forma No sabían muy bien Cómo llegar Sin las indicaciones De Lili Lara Después de eso También vemos Cómo durante el viaje En pequeños fragmentos Vamos viendo Que ya pasaron Cinco días Pasó una semana Pasado cierto tiempo Y con mayor motivo Lentau Se ponía un poco Más impaciente Y por mayor razón Se enojaba mucho Cuando él Cuando se desviaban Del camino En especial Porque durante un capítulo Jorojoro se les pierde Pero en ese capítulo Pasado Les digo Toda una semana Pero eso no se menciona En el anime Por lo que Me resulta mucho más Lógico Me resulta mucho mejor Aquí la versión En manga Ahora vamos entrando Al capítulo especial De Jorojoro En el manga Fueron como dos o tres En el anime Fue nada más uno Este capítulo Es este Vaya es canónico Del manga Pero en el anime 2001 No tiene su propia Versión original Tiene su Su versión diferente En el cual Jorojoro Conoce a un shaman Que domina A un espíritu De un oso Y es como Muy extremista Con la naturaleza Con cuestión De cuidarla Y de protegerla Y se siente muy mal Cuando se incendia Un bosque Aquí vemos Como Jorojoro Intenta platicar Con él Dialogar E intentar darle Su ideología A este shaman Para que no sea Tan extremista Este capítulo Sinceramente Conforme yo lo recuerdo No me había agradado Para nada Porque se veía Que Jorojoro Vaya Ya no tenía La ideología Como cuando recién Llegó a Japón Durante los primeros Capítulos De Shaman King Se veía Que Jorojoro Aquí ya estaba Un poquito más Vaya Como que ya estaba Más habituado A la vida De la ciudad Por lo que Toda su Ideología Ya estaba muy cambiada Y siento que De cierta forma Ya era muy hipócrita Cuando le hablaba Al chamanoso En la versión 2021 Y en el manga Vemos que Él se pierde Bueno Termina herido Y una guardabosques Lo termina agarrando Lo termina curando Y esta guardabosques Le platica De un oso salvaje Que está por ahí Luchando contra los humanos Porque les tiene un rencor Después de un balazo Que le dieron Y Jorojoro Aquí Igualmente Nos da Un poco De su ideología Acerca de la naturaleza Pero aquí Ya suena Mucho más Cuenuino Aquí ya puedes ver A todo su esplendor La naturaleza De Jorojoro Y también Vemos como Hay un plus En el cual se pone A buscar al oso Y hace que este oso Pues termine Perdonando al ser humano Y no le termine Dando rencor A mi parecer Quedó bastante espectacular Porque les digo En el capítulo Del Shamanoso Siento que estaba Muy pervertida La ideología De Jorojoro Y ya sonaba Muy hipócrita Aquí no Aquí hiciera Genuinamente Todo lo que le habían Enseñado los de la tribu De Jorojoro A él Y pues de aquí En la versión manga Y 2021 Seguimos con Ya la llegada A la aldea Apache Bueno A las afueras De la aldea Apache Donde se encuentra Con unos hombres De Jao Entre ellos Se encuentra Boris Boris Drácula Creo que se llamaba Creo que se llamaba Boris No me acuerdo Se llamaba Boris Pero se llama Drácula Aquí pues vemos La pelea con Drácula Esta pelea Es protagonizada Por Ryu En la versión 2001 Igualmente tiene Su paralelismo No hay una pelea Como tal Pero si hay un flashback De Ryu Entrenando Aquí me agrada Mucho Porque igualmente Vemos La ideología De Ryu Sobre su lugar favorito Y aparte De que el lugar favorito No es solamente Beneficioso Para Ryu Sino que también Es beneficioso Para todos sus amigos Y aparte de eso El hecho de que Ryu Valore bastante Su amistad Porque esa amistad Que tiene Le ayuda A ver una luz Una esperanza Y a no perderse En el camino Bueno A eso le sumamos Que durante el flashback Ryu Se ve como Conoce a Tokagedo O más bien Como lo Vaya Como lo va Conociendo Como aliado Y ya no tanto Como este espíritu Maligno Que lo poseyó En su momento Vamos viendo Como fue su Encuentro De los dos Y como van Haciendo esta amistad Y como Ryu Le promete También Este Un Un lugar favorito A Tokagedo Un lugar donde Pueda estar Y donde pueda Pasar la eternidad Porque Tokagedo No sabía Que hacer Ya con su Con su vida De fantasma Ya no tenía Rencor Ya no tenía Nada que notaba Al mundo Pero tampoco Tenía nada Para irse Al otro mundo Entonces esto Pues le alimentaba Mucho la amistad De ambos De ambos personajes Y fue algo Verdaderamente Fantástico Algo que no Se vio En el flashback De Ryu En la versión 2001 Ni se vio En algún otro Capítulo De Shaman Key Y pues ya Después de que Vencen a Drácula Es cuando llegan Los Soldados X O los X-Law Y vamos viendo Cómo van haciendo Esta O más bien Cómo se va revelando Porque en sí Ya estaba Ya estaba ahí presente Pero nunca se había Detonado Estas intenciones Asesinas que tiene Eliezer Y esta Vaya Esta faceta Hipócrita De la justicia De los X-Law O los Soldados X El cual Supuestamente Por la justicia Comienzan a matar A todos los que Les desagrada Y vemos Cómo I.O. Se pone En contra De ellos Y Vemos cómo Marco le acaba Dando una paliza Y le destruye A Harusame Aquí Yo lo mencioné En mi video pasado Donde hablaba Del anime 2001 A mí me hubiera gustado Ver una escena Donde I.O. Peleaba Contra los Soldados X Y les terminaba Destruyendo su ideología De justicia Hipócrita Porque es una justicia Que se parece mucho A la de Hao Yo siento Que aquí en el 2021 Si le van a dar Continuidad a eso Como que si me da pie A que I.O. Más adelante Les terminará Dando una paliza Y terminará Destruyendo Toda esa Todas esas Creencias Que tienen Con respecto A la justicia Y de cierta forma Terminará Rescatando a Lizard Me da como Esa ideología No sé si ocurra Pero yo tengo La fe y la esperanza De que el 2021 Y el manga Lo logren Pero bueno Esos fueron como En resumidas cosas Lo que pude Rescatar De estos capítulos De Shaman King La verdad es que Me gustaron muchísimo Y pues Algo que Pueda añadirle Ya como conclusión Es que Estos capítulos Lo que más me agradó Es que aún Continuemos Viendo A los A los personajes Que acompañan a I.O. Aún terminamos Viendo Su evolución Y aún terminamos Viendo un poco Vaya el avance Que van teniendo Porque En el anime 2001 Con todo el relleno Que nos meten Y ya con Todo lo dejado Y el enfoque Que nos van dando Hacia la familia A Sakura Siento que Todos los amigos De I.O. Ya no terminan Teniendo foco Y siento que Todos se quedan Estancados Y que ya no Les dan Seguimiento A todos sus sueños Eso me daba La impresión En el anime 2001 Y me alegra Que el 2021 Y en el manga Las cosas no ocurran así Y que aún Continúen Y que aún Continúen Mostrándonos Más hazañas De ellos Y aún terminen Mostrándonos Una evolución En cuanto a su ideología Pero bueno Eso fue todo Con mi opinión Acerca de esta segunda parte De Shaman King Pronto les traeré Una tercera parte Donde ya estaremos Hablando del inicio Del torneo De los shamanes E iremos viendo Sus diferencias De la misma forma Con el anime 2001 Con el anime 2021 Y con el manga Espero les haya gustado Este video Y si fue así Como siempre Pueden regalarme un like No se olviden De suscribirse Si es que aún No lo han hecho Y pueden darle A la campanita Para que YouTube Les avise Cada que suba Un nuevo video Y también Algo que he estado Haciendo en mis Recientes videos Es invitarlos A mi canal De Twitch Donde estamos Viendo anime Y manga Actualmente Estamos viendo Shaman King Ahí Lo estamos viendo Los días Martes Los lunes Estamos viendo Los animes De temporada Los jueves Estamos dedicándosela A Jojo's Y los viernes Se lo estamos dedicando A One Piece Entonces si quieren Seguirme Abajo estarán Los links Para que puedan Seguirme En mis redes sociales Incluido la cuenta De Twitch Y pues nada Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Porfa Si te gustó Regalame un like Aquí abajo Te estaré dejando Otras opciones Que tal vez Te interese Y también Dale Suscríbete Si aún no lo has hecho También Dale a la campanita Para que YouTube Te avise Cada que suba Un nuevo video Aquí abajo Te estaré dejando Las redes sociales Para que te añadas Y tengamos Un mejor contacto Nuevamente Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós